Noticias Indesol El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses puso en marcha su primera unidad móvil de atención para que mujeres y niñas de comunidades y zonas rurales reciban atención integral por cualquier situación de violencia, además de asesoría legal, psicológica, atención médica y vinculación con instancias del gobierno estatal y federal. El titular de la Sede Sol, Luis Enrique Miranda Nava, señaló que se refuerzan los comités de blindaje electoral en los estados donde habrá comicios este año, con el objetivo de que no se desvíen los recursos de los programas sociales. Noticias OSC Techiya Lisli, Colectivo para la Equidad y la Defensa de los Derechos de las Mujeres, compartió un documental que muestra los avances y retos con respecto al tema de derechos de las mujeres cuidadoras, esto como parte del proyecto realizado con el Indesol, avanzando en el derecho al cuidado entre mujeres familiares de personas con discapacidad en Zacatecas. 240 personas con discapacidad motriz y adultos mayores que viven en comunidades rurales en Querétaro recibieron aparatos de movilidad donados por la Fundación Bertao de Oeste, al desarrollar el proyecto del PCS, contribuir a la inclusión social de personas con discapacidad motora mediante la entrega de apoyos funcionales. Acciones de la Sociedad Civil Representantes de asociaciones civiles de la región Centro Sur en Chihuahua, cursaron el seminario Administración de las Organizaciones Civiles, donde abordaron temas relacionados a la medición del impacto de proyectos sociales. El curso fue impartido por expertos del Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil, con apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció la creación de una alerta migratoria rápida en el corredor Coatzacoalco-Sacayucan, en Veracruz, ante hechos de violencia contra migrantes centroamericanos. Por ello, organizaciones sociales ofrecerán cursos de capacitación a integrantes de la Fiscalía del Migrante y crearán canales de acercamiento para garantizar la atención debida a este grupo. Mundo en Movimiento En 2016, Colombia registró el incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La causa fundamental del incremento en los asesinatos es, para la ONU, la partida de las FARC de los territorios que tradicionalmente controlaban. Sin embargo, organizaciones civiles insisten en que detrás de estos asesinatos hay sistematicidad, pero el Estado lo niega. Medio centenar de organizaciones de mujeres y colectivos de diversidad sexual se han unido para crear la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres con el objetivo de evitar la legalización de esta explotación reproductiva en España, y para advertir a la sociedad y a los grupos políticos que las mujeres no son objeto de reproducción para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos. Este 21 de abril se llevará a cabo el foro Proyectos Productivos y Desarrollo Integral, Producción del Mezcal. Si te interesa participar, la cita es en el INDESOL a las 9 horas. Si te interesa formar una asociación civil, participa en el taller Elementos Fundamentales para la Constitución Legal de OSC, que organiza el INDESOL, la Secretaría del Migrante y el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. La cita es el 25 de abril, de 9 a 15 horas, en el Auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Uchacana de San Nicolás de Hidalgo. Si te interesa esta y otra información, visita la página www.gob.mx-indesol o consulta las redes sociales Twitter arroba indesol y Facebook indesol. Gracias. 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 Gracias.